Los fuegos artificiales pondrán el broche final esta noche a las fiestas del Pilar. Antes el Rosario de Cristal saldrá en procesión por las calles del centro de la ciudad. Una procesión única en el mundo, tanto por su espectacularidad como por la devoción con la que se vive ambos actos. Recordamos, os podrán ver en directo aquí, en Aragón TV. Faltan poco más de cuatro horas para que las calles del centro de Zaragoza se iluminen con el que quizás sea el acto más antiguo de las fiestas del Pilar, el Rosario de Cristal. Mientras tanto, todo está dispuesto aquí en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. De aquí saldrán los más de 200 faroles y 15 carrozas. Las únicas piezas que no procesionarán hoy serán dos leones que representan a la ciudad que son anteriores a la fundación de la cofradía y que están pendientes de restauración. Eso sí, disfrutaremos como todos los años de las carrozas tan espectaculares como la de la hispanidad o la reproducción de la Basílica del Pilar hecha en el año 1872 y compuesta por más de 130.000 piezas. Este año, 1725 es cuando comienza ya. Y a partir de 1879 sale a la calle con flamantes faroles que poco a poco se ven realizando. Pero este año viene un estandarte muy bonito, restaurado, recién restaurado, de los 70 que tenemos, después los dos faroles de Isabela Guerra. Representan el milagro de Calanda y Ana Belilla, que fue la señora que en 1756 se lanzó con un grupo de personas al rezar el rosario por la calle alrededor de la Basílica del Pilar. Entonces es la que consideramos como el origen primero del rosario de cristal. ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Tirarme por el tragachicos! Sí, estamos aprovechando estos últimos días que nos quedan con el tragachico, que les encanta y está todo muy bien, muy bien organizado. Pues mira, salí y ahora quería venir aquí al Parque Grande. Marionetas, magia, el tragachicos y muchas sonrisas. El Parque José Antonio Labordeta se ha convertido esta mañana en un gran escenario. Teresa Pérez, como estamos viendo, con los niños como protagonistas. Sí, porque aunque llevamos nueve intensos días de fiestas a los más pequeños, parece que todavía tienen fuerzas y energías para apurar al máximo las últimas horas de estos días festivos. Durante toda la mañana hemos visto a numerosas familias pasar por este parque y, cómo no, en este momento continúan las colas para montarse en el ya tradicional tragachicos. Diversión en familia a lo largo de todas las fiestas. Solo en este parque ha habido más de 200 representaciones de marionetas. Y no solo eso, porque la magia y el ilusionismo también han hecho las delicias de los más pequeños. Gracias, Teresa. La Carpa Aragón en Macanar, las casetas regionales en la Plaza Aragón o las llamadas food trucks en el Parque San Pablo de Zaragoza. Muchos han pasado por estos tres espacios festivos para comer o para cenar. En este último, junto al Ebro, en la margen derecha, Alberto Mora, música y comida van de la mano. Sí, dos elementos que están muy unidos a las fiestas del Pilar. Estas fiestas que apuran sus últimas horas, como aquí se apuran las cervezas o los bocadillos. La oferta aquí es muy variada, de muchos lugares del mundo, así que si no se deciden, les hemos preparado una propuesta de menú. Pueden empezar de primero con la música, que ahora mismo está pinchando un disjockey. A continuación, elegir entre un bocadillo, una hamburguesa, una pizza, pinchos. La oferta es muy variada. Y después trae unos bailes para bajar toda esa comida. Además, esta propuesta sirve también para la noche, porque en esta última noche de fiestas del Pilar, las food trucks estarán aquí hasta las 11. La verdad que está muy bien, porque puedes comer, escuchar música y pasarlo bien. Hombre, pues muy bien, porque además, como el tiempo acompaña, pues es un espacio de descanso y de recuperarse para seguir caminando y disfrutando de la ciudad. Sí que tengo hambre, pero un poco de bermud para luego ya ir a casa a comer. Muy buen ambiente y esperando los DJs, que dicen que son algunos DJs que dan todos los días. Por mi hijo, más que todo, que quiere ver los DJs. Y gozando del final de las fiestas del Pilar.